El menú del día surge en los años 60 como una fórmula para ofrecer platos tradicionales a una clientela extranjera a un precio fijo y moderado. Hasta los años 80 el precio del menú del día estaba intervenido y era el mismo en todos los sitios, pero a partir de los 80 ya se dio libertad para que cada restaurante pusiese el precio que ellos quisiase. El menú del día consiste en elegir entre dos primeros y dos segundos, incluye la bebida, el postre y el café, lo elaboramos en función de la temporada que hay. El único día que repetimos durante el invierno son los miércoles que ponemos cocido. El menú del día es algo muy arraigado en la cultura popular española. Desde los estudiantes hasta los obreros de la construcción, ejecutivos de empresas, funcionarios... Todo el mundo suele comer habitualmente un menú del día y suele ir a los mismos restaurantes donde les dan un menú completo en el que se incluyen verduras, legumbres, pescado, carne, guisos tradicionales... Incluso ahora les pueden dar desde unas guiozas hasta un poque. Todo tipo de comida puede entrar en un menú del día. El menú del día es una propuesta que hicimos ya hace años y lo tenemos de martes a jueves en la zona del bar, solo en las mesas altas y está a 14.50. Una propuesta un poco más diferente a lo que suele haber por ahí porque ponemos las tres tapas directamente. Suele consistir en un guiso o una sopa fría dependiendo de verano o invierno, luego una tosta y luego un crujiente o algún frito o alguna guioza o alguna cosita así. Y luego damos la opción de elegir o carne o pescado o una pasta. Y luego incluimos el postre o café y una bebida por cada menú. Comer el menú del día es como comer en casa, solo que fuera de casa. Es una opción en la que tú puedes tomar una comida completa, nutritivamente y dietéticamente, a un precio razonable. El menú del día se puede tomar desde en la cafetería de una universidad hasta en el restaurante de un hospital. Muchísimos restaurantes ofrecen un menú del día, el menú a mediodía, a un precio fijo desde restaurantes de alto nivel hasta cafeterías y bares de barrio. La gente que nos visita es más gente a nivel local, más gente de oficinas o directivos de alguna empresa aquí cerca, de bufet de abogados, alguna cosita de esas son los que es el cliente más habitual que tenemos. Pues la gente nos reserva con bastante anticipación. O sea, tenemos mucha aceptación del menú del día, tenemos todo. Casi siempre es la misma gente. La que viene de martes a jueves, que son los días del menú, es casi siempre es el mismo cliente. Tenemos clientes que vienen todos los días. Tenemos clientela que desde que hemos abierto el restaurante a final de los años 90, viene a comer todos los días. Entonces, para nosotros, que lleve comiendo un cliente con nosotros 25 años todos los días, es una exigencia muy grande. Pero tienes que cambiar y diseñar un menú para que no se aburra y siga viniendo. Estamos en el Quinto Vino, una de las tabernas pioneras en la difusión de la cultura del vino en Madrid. Pero estamos aquí especialmente porque tienen un menú del día imbatible, que hace las delicias de todos los oficinistas de la zona norte de Madrid. Y es un menú por 13,50 que anuncian con un mes de antelación y la gente reserva ya especialmente para venir aquí a comerlo. Además, los miércoles hacen un cocido fantástico por el mismo precio y es uno de nuestros locales de cabecera. Al final de lo que se trata es de comer de una manera saludable por un precio razonable. Al final de lo que se trata es de comer de una manera saludable por un precio razonable por un precio razonable por un precio razonable por un precio razonable por un precio razonable.